La verdad que pocas cosas porque coincido con muchas de las intervenciones que se hicieron me parece que estamos viviendo un momento realmente excepcional nunca imaginamos que podíamos llegar después de 12 años de kirchnerismo con todas las dificultades, con las ofensivas desestabilizadoras con las maniobras de los grandes medios, con la ofensiva del exterior con el caso Nisman y todo lo que conocemos hemos llegado con un nivel de fortaleza inédito en la política argentina en una gobernante que está terminando su mandato me parece que esto es tranquilizador para nosotros los que al mismo tiempo hemos dicho muchas veces que estamos inquietos por este proceso electoral que se avecina ¿qué quiero decir con esto? que ni uno ni lo otro ni la creencia ingenua de que da lo mismo que cualquiera sea presidente porque en total somos tan fuertes que nadie va a poder hacer otra cosa que lo que el pueblo en la calle le marque ni tampoco la otra postura derrotista por así llamarle que si en el caso de que finalmente triunfara el candidato que no nos gusta nosotros que eso no nos lleve a desconocer que realmente lo que se ha construido en estos años es muy importante que el liderazgo de Cristina Kirchner sobre la sociedad es muy pero muy importante y que entonces va a ser seguramente un escenario más difícil pero un escenario donde nosotros tenemos grandes posibilidades de influir, de condicionar, de movilizar y en última instancia de lo que siempre nos interesa como militantes que es no quedar afuera del debate y de la pelea política yo creo que lo dijimos, no quiero citar, decir paso a paso porque eso fue una frase famosa de un entrenador de fútbol de un partido que emociona a Jorge Bernetti pero no es de las cosas que tenemos en común con Bernetti pero me parece que en este caso efectivamente es así es decir, estamos enfrentando la elección interna y este es el momento de dar el gran debate dentro del kirchnerismo a veces parece que tuviéramos temor en hacernos cargo de esto hemos dicho toda la vida no se discute lo suficiente dentro de este espacio hay que plantear claramente nuestras posturas bueno, ha llegado el momento de hacer eso nosotros no somos todo el kirchnerismo no somos el centro del kirchnerismo somos una corriente, un espacio dentro del kirchnerismo que tiene posturas muy claras como se ha visto a lo largo de 19 cartas bueno, este es el momento de plantear esa discusión y me parece entonces que no hay ni que volver atrás planteando por qué no hicimos tal cosa en su momento después me voy a referir a eso no niego que se pueda pensar así, de esa manera pero me parece que no es bueno volver sobre el camino que hemos hecho ni tampoco anticiparnos a un supuesto resultado futuro faltan dos meses para que sea consagrada la fórmula en las PASO y entonces es un periodo de militancia de pelea y de discusión hay un intento muy claro por parte de los medios y de algunos sectores vinculados al gobernador de la provincia de Buenos Aires de demostrar que la interna ya está resuelta a tal punto que cuando uno expresa sus simpatías por el otro candidato por randazo algunos dicen bueno, pero eso ¿qué sentido tiene? si ya ganó el otro mejor preparate para ver qué haces cuando gane el otro y en ese qué haces hay una mezcla de digamos así aspiraciones personales o inquietudes de ese tipo y una mezcla también de derrotismo político es decir, no hay más remedio entonces vamos a ser xiolistas un poco más combativos no no es esa la opción que está planteada hoy en la política argentina está planteada la posibilidad de una interna fenomenal como nunca la ha habido una interna con confrontación de posturas ideológicas no como la interna entre Macri y Sanz donde sería dificilísimo saber quién es más reaccionario realmente muy difícil aquí tenemos una postura que Carta Abierta ha señalado como inconveniente para el desarrollo del futuro periodo porque no interpreta los aspectos esenciales más relevantes más característicos más transformadores del proyecto nacional y popular y otro compañero al que es cierto muchos no conocemos tanto pero lo que conocemos nos parece muy valioso su plena identificación con la gestión de Néstor y Cristina que es en lo largo de 12 años una relevante capacidad de gestión también no es un dato secundario y finalmente su compromiso muy claro con una serie con una serie de posturas que definió ante la Asamblea de Carta Abierta no en ese lenguaje incomprensible con que el otro candidato trata de mostrar que se está diornando con el pensamiento progresista transformador sino con la convicción de un militante que expuso cuál era su compromiso entonces no se trata porque en política nunca se hace eso y menos aún en este caso de librar una especie de crédito sin límite no en este momento Randazzo representa la posibilidad de dar pelea a ese proyecto que nosotros en la Carta 16 señalamos como un peligro para la continuidad del kirchnerismo me parece que después veremos lo que hacemos yo desde ya adelanto que cuando uno participa en una interna está obligado a aceptar el resultado de esa interna es la única cosa que puede concebirse en términos de racionalidad y hasta de honestidad política pero además sabemos que como tenemos del otro lado a Macri con Randazzo o con el otro candidato iremos a enfrentarlo a Macri entonces tampoco hay por qué tener miedo en ese sentido ahora algunos compañeros se preguntaban fundamental naturalmente Nacho que lo hizo con mucho cuidado para no extremar las contradicciones y yo realmente valoro mucho su actitud ¿por qué nosotros en su momento no lo invitamos a Scioli antes de sacar una carta donde cuestionaban su pensamiento? bueno la verdad no podíamos haber hecho pero es curioso que nadie lo propuso entonces hay que preguntarse ¿qué pasó? a nadie se le ocurrió eso en la asamblea de carta abierta hubo compañeros que dijeron no estamos de acuerdo con que se critique en términos tan duros al gobernador de Buenos Aires a uno de los candidatos pero nadie dijo invitémoslo charlemos con él porque ya sabíamos lo que estaba diciendo Scioli porque conocíamos su trayectoria a lo mejor pudo haber sido un camino táctico pero lo que no podemos hacer es ignorar cada uno de los pasos que hemos venido siguiendo porque esos pasos nos han ido condicionando entonces en este momento me parece que replantear esa discusión no es bueno no es bueno para la comprensión más clara de cuál es nuestra actitud política no es bueno para el proceso en que estamos embanderados con uno de los candidatos ya iniciando la interna y tampoco es del todo bueno para la unidad de carta abierta porque este es un proceso difícil el que estamos transitando un proceso donde carta abierta se compromete con internas con candidatos situaciones donde necesariamente se generan dificultades diferencias y es necesario ser muy prudente meditar mucho cada paso que se da de cualquier manera yo digo que creo que la propuesta que ha hecho Jorge Bernetti me parece muy inteligente muestra carta abierta en una posición de propiciar el debate así que nadie puede decir que no lo hacemos y nos ahorra de algún modo las complejidades de esta discusión de cualquier manera yo sería el último en decir que si hay compañeros que quieren seguir discutiendo esto lo seguiremos discutiendo pero me parece que en este momento esa propuesta nos ofrece la posibilidad de un cierre de esta discusión por lo menos para el día de hoy bastante satisfactoria finalmente yo estoy ya tan mimado en estas últimas semanas la verdad que no he pasado una vida tan tan falta de cariño tampoco pero la verdad que esto es excesivo realmente les estoy profundamente agradecido yo sé que la política no se hace simplemente por simpatías personales sobre todo la política de los que queremos transformar la sociedad que hay razones políticas acuerdos más profundos entiendo todo eso no veo esto como una fiesta de cumpleaños cuando ustedes me piden que hable pero quiero decirles que siento un agradecimiento personal tremendo porque siempre concebí la política de esa manera creo que uno tiene que hacer si quiere ganarse un lugar lo primero que tiene que hacer es demostrar consideración por sus compañeros y preocuparse porque todos se sientan estresados por las cosas que se están planteando ustedes la verdad que me lo han facilitado porque este colectivo de carta abierta es un modelo en términos de reflexión en términos de tolerancia en términos de respeto a los compañeros y la verdad no es una frase yo tengo muchas expectativas sobre la resolución que se va a tomar respecto a las listas creo que razonablemente todos podemos ser optimistas en ese sentido en el sentido más limitado que tiene que ver con esta aspiración nuestra respecto a la Diputación Nacional pero de cualquier manera la importancia de la solidaridad de los apoyos que hemos recibido el entusiasmo con que ustedes me han acompañado en esta propuesta me obliga todavía más si es que eso era necesario con este colectivo de carta abierta esperemos tener suerte porque además eso nos daría tal vez una mayor posibilidad de participar en la gran discusión que se va a librar a partir del cierre de las listas y hasta el 9 de agosto si así no fuera igual vamos a estar juntos todos en los debates en la calle en la militancia en la lucha junto a Cristina para construir este país soñado que cada vez sentimos más cerca que cada vez sentimos más posible pero que al mismo tiempo nos obliga también a estar cada vez más alertas muchas gracias a mí un compañero decidió Gracias.